Música Espera entonces, yo cuadro aquí, ahí estamos ya de bienvenida, ya estamos iniciando, primera vez que cuadramos aquí hay Hangouts Dale Vamos a hacer la publicidad, bueno venga le comento por aquí a mis compañeros, nos están viendo varias gente de este, libre colaboración, o sea, de este contigón Vos sabes que no te hablo, no te escucho bien ahora, ¿me puedo repetir? ¿Me escuchas? Ahora si, ahora si Ok, bueno listo, ya nos están viendo desde Fontibón, pues allá hay otro, un grupo que está transmitiendo prácticamente desde el sitio web, si tengo claro Entonces ya nos estarán viendo Y empezamos, ¿de una? ¿Quieres empezar? Sí, sí, ¿no quieres? Vale, preparábamos para la clase, entonces vamos a empezar aquí con esta clase A ver, a ver Un segundo Dale Eh, dale Cuando, cuando alguien me pregunte Cuando alguien me pregunte algo, me va a aparecer así enseguida No, pues aquí hay un chat, te preguntarán por ahí, pero como todavía no se han agregado al Hangouts, se están viendo en vivo en En el sitio web, entonces no creo que te pregunten, ¿de acuerdo? Está, está, o sea que no me van a preguntar nada No, vamos a tratar de que no pregunten, ¿listo? Bueno, entonces activo Facebook, explico, dale, dale, vos dale Ah, bueno, también si quieres que te pregunte, pero por Facebook, sí O si no, envíales el link que te envía a ti Ah, dale El de Hangouts, si quieres que pregunte, pero ellos también, déjate, pues al menos micrófono, audífonos y cámara Sí, sí, dale Bueno, entonces empecemos, ya estamos transmitiendo hace como 7 minutos, ¿no? 5 minutos Entonces empecemos, voy a poner tu pantalla y ya estamos al aire contigo Bueno, empezamos con la clase de Autoplay, ¿verdad? Sí, sí Vamos, Autoplay, dale, empieza Bueno, buen día, quiero dejar en claro que para el que me quiera preguntar algo voy a dejar el link en la comunidad Shopping Ok Si no me equivoco es ese, ese es Darío Bueno, vamos a empezar Voy a empezar la presentación ¿Qué es Autoplay? Autoplay es la marca, brutamente hablando de AMS Significa Autoplay Media Studio Ok Este es el logo, la imagen que representa Autoplay ¿Cómo funciona? Autoplay no es un lenguaje Es un programa como cualquier otro Lo que nos hace mucho más fácil el Autoplay es para tener acceso a lo que es el lenguaje Lua Que ese es el lenguaje de programación Autoplay nos da una imagen más gráfica Dejándonos aceptar entrando a cada botón, imagen, video Para poder añadir un script Y que sea más fácil la forma de programación Por ejemplo, Visual Basic Es básicamente O sea, es más avanzado Y es solamente lo que es source fuente Ok No tiene imagen Autoplay sí, es un lenguaje mucho más básico Y es el que recomiendo para empezar ¿Qué es un script? Un script es un código Un source El entorno gráfico de Autoplay Nos, como decía Nos ayuda a poder ponérselo a cada objeto Ok ¿Cuál es la última versión y cómo lo consigo? La última versión de AMS es Autoplay Media Studio 8 Si estás viendo esto y todavía no tienes Autoplay Media Studio 8 Entonces no viste los links que partí por todos lados Fallo No, lo dejé en Facebook por ahí en un link Busquen en mi perfil, es lo último que publiqué Bueno, para el que no sepa Esto es parte de Shopping Entonces no... Shopping fue el que me permitió hacer esto Y bueno, no sé si me incumbe Pero Shopping Jóvenes organizados para iniciar nueva generación Y es lo que significa ¿Ok? Así que vamos a empezar Ok Vamos a entrar a lo que es Autoplay Dale, dale A ver si me explica Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto Vamos en blanco Ah, otra cosa Para el que sea que me quiera preguntar algo Tengo el Facebook abierto Así que pregúntenme tranquilo Que... Dale, que por Facebook lo respondo Ya sea en la comunidad o por chat Bueno, vamos a crear un proyecto en blanco Dale, dale que por aquí me están dejando a mí también unas preguntas Pero vamos a hacerlas al final, ¿vale? Dale Dale Eh, la que vos creas conveniente, Darío O me la decís ¿Cómo? La que vos creas conveniente me la decís De acuerdo Ok Vamos Espera José, apaga el micrófono O los parlantes Ok, voy a poner una imagen como fondo Ok Un error que cometen muchos es poner la imagen así de entrada ¿Qué es lo que pasa? Esto nos impide lo que es el trabajo más cómodo Si yo inserto una imagen acá Vamos a inyectarla del shopping Como he visto en muchísimos videos Quiero aclarar Y por ejemplo Acá inserto un botón Jesús Jesús, ¿estás hablando? Jesús 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 No se te escucha nada Hello Ahí, a ver ¿Se escucha? Sí Darío Dale Bueno Eh Acá El nombre El nombre Esto es el nombre de la pestaña Ok O sea Es el nombre de la De la página Como se llama Vamos a ponerle inicio A ese total criterio de cada una Ok En fondo Hay tres opciones El color sólido Ok Que es un color cualquiera Mira Nos queda rojo Por ejemplo Si vamos a usar esto Tenemos más opciones de colores Ok Después está el gradiente ¿Qué significa? Es la unión de dos colores Por ejemplo Ok Yo voy a insertar una imagen Vamos a mostrar Vamos a mostrar A ver Acá Dale Entonces ¿Qué pasa? Eh Muchos me han pedido Porque quieren hacer Por ejemplo Lo que es un diseño En el que no se noten las puntas Entienden Estas puntas Que sea Como un círculo O la forma de un personaje Bueno No es necesario Entrar a la imagen antes Son cosas que estoy aclarando Para que después no hayan confusiones No es necesario Entrar a la imagen antes Entonces Vamos a propiedades No, perdón Vamos a proyecto Ajustes Acá en estilo Vamos a máscara personal Y elegimos una imagen Esta imagen tiene que tener Como explico Tiene que estar en JPG o PNG No otra extensión Tiene que tener Tiene que tener una forma especial Que se hace en PowerPoint Yo voy a dejar muchas plantillas después Y le voy a publicar el link Eh Mientras tanto Hemos A ver que hay un error acá Eh Vamos a ver que pasa Página Bueno Se supone que acá tenemos que buscar La misma La misma imagen Y que tendríamos Este efecto Pero esto negro A ver A ver A ver Un segundo Perdón A ver Vamos a reiniciar Porque eso es un error Dale Entonces proyecto Vamos a ajustes Acá Es por esto que falló Acá tenemos que elegir Un tamaño Para ver lo que es la hoja Podríamos 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 Hacerlo custom Eh Que sería El ancho y el alto Que nosotros queramos O podríamos elegir Uno de los seleccionados Yo voy a poner medio Ok Vamos a Proyecto Ajustes Máscara personal A la que le vamos a agregar este Ahora sí Eh Acá tenemos una máscara Pero no tiene el relleno Que buscamos ¿Por qué? La máscara Es Eh Lo que saca las puntas De Teniendo una imagen Agarra esa imagen Y la Le plantea Plantea la hoja Así como está Tal cual No No es que le ponga la imagen Entonces en página Vamos a propiedades Ajuste personal Imagen Y tenemos que elegir La misma imagen Ok Entonces vamos a tener Como resultado esto ¿Si? Ok Vamos a crear otra página En clack Añadir Clack Botón secundario Acá se puede borrar Insertar Duplicar Organizar Subir O sea Hay montones Hay montones De propiedades Vamos a cambiar De nombre Que sin querer Inicie En los proyectos Por lo general Hay muchos Muchas formas De tener De muchas Pestañas Hay que nervios Muchas pestañas Abiertas Por lo cual El nombre Es lo que Ayuda a diferenciar Pido por favor Que si voy muy rápido O que algo Lo que sea Una duda Lo que sea Me lo pregunten Bueno Vamos a Ver unos códigos Que escribí antes Ok ¿Qué pasa? Muchos dicen Que autoplay Es un pack De todo en uno ¿Si? ¿Cómo un pack? Bueno El pack Vamos Ahí creo un botón ¿Si? Se puede crear desde acá O botón secundario Botón Con doble clic Entramos a las propiedades El pack Lo que se refiere Es que al apretar En un imagen Botón Flash De Flash Player Lo que sea Nos abra Otro objeto Sea un instalador Sea un documento Lo que sea Nos lo abre Eso es lo que muchos Llaman pack Vamos a A ver Como se hace el pack El simple Vamos a ponerle Al contexto Acá Lo que va a ser El nombre Lo que vamos a ver En el botón ¿Si? Entonces vamos a ponerle No se Programación HTML ¿Si? Entonces Para cambiar Lo que es Las letras Lo que es la fuente Y el tamaño Vamos a fuente ¿Si? Acá tenemos El tipo de letra Muchos tipos de letra A lo que se le puede agregar más Por ahora vamos a elegir Cualquiera Vamos a elegir esta Solo para mostrar La fuente Que si Que con una Con un tamaño de página Tan chico Yo recomiendo Entre 8 y 11 No mucho más ¿Si? El script A veces Lo que cambia Es esto Que ven Las formas De la letra Tiene efectos Tachado Y subrayado ¿Si? El anti-alias O sea Se cambia Y no se bien Para que sirve ¿Si? Ok Aceptar El normal Es el color del botón El color de las letras Del botón Muchas veces Ahora el botón es gris Es más fácil de trabajar Muchas veces El botón Cuando descargamos un pack Es de De muchos colores Entonces es necesario Para Para poder Ver lo que dicen Las letras ¿Entienden? Vamos a elegir un naranja Resaltar Al resaltar el botón Es cuando nosotros Le pasamos el mouse Por arriba ¿Qué color va a aparecer? Así que vamos a poner Un Verde Para por diferenciar Y el botón Que le clic ¿Si? Lo mismo Cuando le demos clic ¿Qué va a aparecer? Acá Igual al normal Bueno Que nos va a poner Naranja en todos ¿Si? Estoy enseñando Lo básico Si alguien se quiere pasar Que por favor me diga Bueno El nombre del botón Para poder diferenciar Si fuéramos A poner un script Más avanzado ¿Si? Que no lo vamos a hacer Por ahora Que se hace en otra clase Respuesta Herramienta o consejo Aquí Bueno Cuando solo le pongamos El mouse arriba Nos puede aparecer Como un consejo Un 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 cartel Si Ese cartel Va a decir Lo que acá pongamos Por ejemplo Vamos a ponerle Si quieres Un PDF Para Aprender HTML Presiona Ok Bueno Ven que me subraya Todo como si tuviesen faltas Si yo le apretase a Ortografía Me dan Cosas en otros idiomas ¿Por qué? Porque el programa está en inglés Yo lo que tengo acá Y desde el link Que les mandé a ustedes Para que lo descargaran Lo Lo que hace No es que Nos da Nos da el programa En español Sino que nos da Una traducción La ortografía No se traduce O sea que nos va a intentar Corregir Lo que es el inglés Bueno El tipo de cursor Vamos a ponerle dinero Para notar la diferencia Sonidos Bueno Acá le pueden poner Cualquier tipo de sonido Yo le voy a dejar Estándar Que estaba Es interesante Eh Aplicación rápida Para cambiar de página Para entrar a un diálogo Para cerrar un diálogo Correr un programa Como por ejemplo Es un instalador Etcétera Etcétera Para abrir un documento Que esto es lo que vamos a usar ahora Para imprimir el documento Enviar un email Ver un sitio web Como por ejemplo Yo qué sé Si le pongo Mi página Y activo esta Y le pongo el link O Bueno También Estas opciones Están en lo que son las imágenes Que también es algo cómodo Explorar carpeta Play multimedia Play pause Background No sé cómo se pronuncia Music Y exit clause Esta última Es para Para lo que es el programa Si este botón Yo puse a salir El nombre por ejemplo Y activar a esta Bueno Al apretarle click Me saldría el proyecto Vamos a abrir un documento Que es lo que vamos a hacer Eh Bueno Yo antes Tuve Saqué programas Saqué Como explico Saqué PDFs Los organicé Para poder mostrar Lo que sería el pack Impacto Así que vamos a autoplay Libres Aprende el lenguaje HTML Ok Scripts ¿Qué es el script? Como dije antes Es el código base Que tiene el botón Si no le pusiéramos nada acá Y estuviese por defecto Nos haría Lo que ya programamos Presionaría el click Todo Ahora Si quisiéramos ponerle Una función Extra Bueno Entonces tendríamos que Por ahora No lo vamos a ver Lo vamos a ver En un rato Bueno Aceptar Programación HTML Vamos a agrandarlo Para ver lo que es el proyecto Para ver como nos va a quedar Si ya lo hacemos Vamos en publicar Y a previo O apretamos F5 Ok Continuar Programación HTML Si Le doy click Ven lo que es el El ratón Se transforma en el dinero Que buscimos Como cambia el color Si aprieto click Ahí estoy arrastrando Por eso no hace nada Aprieto Y así nos va a abrir el programa A la hora de De mandar Creo que me estoy explicando bien De mandar el programa Ya en Excel ya hecho No es necesario Tener conjunto Lo que es programación Lo que es el El PDF Eh ¿Por qué? Porque Autoplay lo que hace Es al hacer el pack No necesita Eh Tener los documentos al lado ¿Si? Lo Lo guarda dentro del Excel Y bueno Es lo que obviamente Lo hace más cómodo Bueno Vamos a probar otro botón Para cambiar de página Vamos a Poner la misma imagen ¿Si? Y vamos a Poner un texto Objeto Imagen Etiqueta Que es el El título Creo que es en inglés Eh Párrafo Video Bueno Ahora vamos a poner un texto ¿Si? Una etiqueta También se puede poner Desde esta barra Doble clic Y vamos a ponerle Eh Packing House ¿Si? Vamos a cambiar la fuente Vamos a ponerle Esta fuente Solo para probarla Vamos a dar un tamaño de 10 Y vamos a subrayarlo Vamos a ponerle Que el texto normal Sea un Eh A ver ¿Cuál era el botón? Bueno No era un botón El texto Vamos a ponerle Que el texto sea Eh Verde Al resaltar Ponga rojo Y al darle clic Ponga amarillo Ponga naranja Acción rápida Aquí vamos A Vamos a dejarlo como está Porque Es un título Y no queremos Que al apretarle Haga algo No es necesario Pasarle nada Acá tampoco es Necesario nada ¿Si? Por ejemplo Resaltar Le podemos poner el estándar Que para que suene Cuando le pasemos el mouse Bueno Página 2 Entonces esta es la página 2 Vamos a cambiarle el nombre Y vamos a ponerle Página 2 Bueno Inicio Vamos a crear un nuevo botón ¿Si? Esta vez vamos a usar otro A ver que aparezcan Vamos a usar este botón El cual le vamos a poner Página 2 Para poder hacer que nos pase Esa página Bueno Vamos a hacerlo así No más Vamos a poner acción rápida Vamos a usar la función De ShowPage ¿Para qué? ShowPage Nos da Varias opciones Nos da la primera página La anterior y siguiente Que esta es por lo general De muchos errores La última página Que sería ¿Cómo diferenciamos? Sería la última En lo que es la programación Al usar el programa Nos daríamos cuenta Y el atrás En lo que sería El historial Adelante Lo mismo Y página específica ¿Si? Al nombre Vamos a darle A donde dice nombre Nos habilita la La opción de nombre Y nos van a aparecer Todas las páginas Que tengamos En este caso Yo tengo dos Así que le doy a Página 2 Al darle previo Tenemos Programación HTML Y Página 2 Al no darle a cambio Al mouse Este es el que viene Por defecto La manito La clásica Página 2 ¿Si? No se si escuchan El ruido que hace Por defecto Bueno Al ponerle más cara No tiene Para salir Para los botones Clásicos De salida De minimizar Entonces Vamos a agregarle Un botón De salir Vamos a checar Este botón Quedó muy brusco Ahí está Vamos a ponerle Un botón Vamos a ponerle La cruz Me lo pase Al ver la cruz Obviamente Cualquiera se da cuenta Que para salir Probabilidades Vamos a No le vamos a poner Texto Si Vamos a darle Exit O close Vamos a copiar El botón Y la vamos a poner En todas las páginas En este caso Es la única Que tenemos Ok Proyecto Acá se nos habilita El botón Si Salimos Bueno Va a tener El mismo efecto En la otra Pile Ahora vamos a Vamos a ver Lo que es Más el script Si Vamos a eliminar Vamos a eliminar Y eliminar Bueno Vamos a borrar este también Vamos a crear Una imagen Vamos a poner esta Todas estas imágenes Son sacadas De las fotos De shopping Si Vamos a poner la imagen Aquí Vamos a dar un botón Que diga Desaparecer Imagen Ok Acá ustedes van a preguntar Para tocar el script Hay que saber códigos Hay que Hay que manipular Los códigos Bases Bueno En ciertos casos Si Si Pero Lo que es el autoplay Tiene una opción Para facilitar Facilitarnos Más aún Que sería nadie el código Nadia el acción Perdón Esto nos da Un cartel De acciones Por defecto Si Que son Las que tiene El autoplay Por Que nos dan Que son líneas Simplemente Si Al querer hacer Algo más avanzado Por ejemplo Lo que es No se si hay que conoce El grupo VampirCot El dueño de VampirCot Es Eduard Martínez Y ha hecho programas Bueno Que son por ejemplo Para crear el phishing Al phishing Que desde el programa Con una dirección host Te crea los archivos Y los sube Bueno Para este tipo de cosas Necesitamos un código Muy avanzado Que es Completamente a mano Que no lo vamos a ver Ok Todavía Entonces Va acá En el actions Todas las secciones Hay más Entonces vamos En las secciones De botón Bueno Se van a dar cuenta Acá Que hay muchas opciones No las voy a explicar Todas todavía Vamos a lo que es La imagen Que acabamos de poner Imagen A ver Ahí me voy a perder La imagen Vamos a poner SetBeasel True Ok Este es el Script Que nos genera Automáticamente Con seleccionar esta opción Vamos a darle a aceptar Bueno El color nos quedó mal No importa Vamos a darle a previo Si funciona bien Bueno A ver Que es lo que pasa Imagen 1 Como es el nombre De esta Tendría que De empezar a aparecer A ver ahí Ahí está Ahí desaparece La imagen Si Me equivoqué No es true Es false Eh Perdón Vamos a crear Eh En el mismo script Vamos a crear Otro botón El nuevo proyecto Perdón En la misma página Que diga Aparecer Imagen Si A este botón Le vamos a poner Negro Vamos a ponerle Cualquier color Vamos a cambiar Este color Porque es De todo horrible Ok De aparecer Imagen Vamos a darle Un script Vamos a usar Los La Que vienen Por defecto SetVisible Como me explico Eh Ponle Acá mira Ponle La visibilidad De un objeto De imagen ¿Por qué de imagen? Porque estamos en la selección Bueno No vale la pena aclarar Obtiene a true Si un objeto de imagen Específico Es visible Y falso Si no lo es Esta es la opción Que tendría que haber usado Primero Y que Por eso modifiqué Me equivoqué yo Acá vamos a dar La imagen SetVisible Para poder aparecerla Finalizar Y aceptar Bueno A ver Vamos a Hacer que este botón No aparezca visible Si Y que este botón Al hacer Aparecer Desaparecer la imagen También aparezca el botón Eh Botón A ver Acá No Audieron un botón Ok Vamos a Sacar la visibilidad Si Al botón A ver Vamos a dar visibilidad False Siguiente No Visibilidad True Perdón Ok Entonces Vamos a darle publicar Y previo Se aparece la imagen Y luego el botón No me aparece Que cae entura A ver No entiendo Porque no aparece Ah perdón Porque estamos Habilitando el script Sobre el mismo botón Para esto es que yo le decía Cambiar el nombre del botón Button 1 Es la identidad De el botón Desaparecer la imagen O sea El script no se va a aplicar Sobre el mismo botón Que el ser está ejecutado Por eso tenemos que Ingresar la identidad De button 2 Si Otra cosa Vamos a aplicar un poco Lo que es el código Image Image No se como se pronuncia Y button Son los objetos Pancillos de un punto Y el set visible Que es Lo que es El código Lo que es Lo que representa El código Entre paréntesis Va El nombre del objeto Que queremos En este caso Desaparecer Entre comillas Coma Para separar Para hacer que no Que no sea lo mismo Para que Si no El programa Entendería que es Todo el mismo La misma identidad Y ponemos Lo que queremos En este caso Es false O true Que es lo que nos da La La variable Cerramos el paréntesis Y el punto y coma Es para Declarar Que terminamos La línea De otra forma El lenguaje Lua Entendería Que donde empieza El button Sería La misma variable Lo que no queremos Entonces vamos a cerrarla Bueno esto es lo mismo Si Button Es el El nombre El nombre Button es el botón Si Es lo No se como explicarme Es el objeto Más el comando Más la identidad Entre comillas Es lo mismo Y true Que es lo que Lo hace aparecer Ok Así que vamos A Previo Aparecer imagen Y aparecer imagen Si Así es como funciona Este botón aparece Oculto Y el Dar desaparecer imagen Nos habilita la opción De aparecer imagen Y Desaparece O sea que nos está tomando Las dos líneas de script Por separado Que era lo que nosotros queríamos Al habilitar el aparecer imagen Nos aparece la imagen Si Entendiendo totalmente Que el script La imagen no es lo que contiene el script Sino lo que lo ejecuta A lo que el que pone No es lo que Yo estuve trabajando En unos códigos Antes En los que Bueno Edward Martínez El que comenté recién El dueño de Ampergot Me ayudó a crearlos ayer Eh Porque no Son bastante difíciles Este por ejemplo Es para ponerle la contraseña Al entrar al proyecto Nos daría Un Un cuadro de diálogo El cual nos pediría Una contraseña Si Para que nos sirve esto Bueno A la hora de hacer un proyecto Por ejemplo Para hacer que no Que no sea Un robo de identidad No se que no Subo Subo un programa Y digo que lo hice yo Vamos a dar una contraseña Por ejemplo Si Ahora vamos a explicar Para poner este tipo de cosas Que es sobre el proyecto Vamos a Proyecto Digamos secciones Que es como entrar directamente A lo que es el script Pegamos El script Si Ahora Vamos a explicar Un Poco Contraseña Si Acá va El nombre La contraseña Lo que hay que poner Para que nos habilite el acceso Como vemos acá Esta es tu contraseña Este script Esto que está en el script No va a afectar Porque No va a ser ejecutado Por el programa Seguirá ignorado Porque los dos guiones O dos menos Como quieran Ni un espacio Le dice al programa Que ese script No va a ser ejecutado Que no es lo que queremos Entonces Si la contraseña es Hola Tiene cuatro dígitos Los intentos Los intentos A ver No No son intentos No se me ocurre Complicar Bueno Vamos a ver El mínimo de intentos El mínimo de letras Uno Y el máximo de letras Que en este caso Es cuatro Esto es Obviamente Siempre va a poder ser Para poder cambiarlo Acá en Lint Ustedes pongan lo mismo Que ponen el máximo Y ya está Si Bueno Vamos a cambiar Esta contraseña Para ver Que es modificable Vamos a poner Shopping Si Shopping Que es Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tiene seis dígitos Vamos a poner El máximo Vamos a poner Un valor mayor A seis Y aquí vamos a poner Bueno Básicamente Bueno No Vamos a aplicar Acá dice Que Tenden en cuenta El mínimo Y el máximo Luego Vea el resultado Y crea un diálogo Si Un diálogo Que Basado en el input De la contraseña Que es el input El input es La barra Donde nosotros Podemos escribir Contraseña Se va a llamar La ventana Escribe la contraseña Dispone Tenden tres intentos Ok Entonces Si Si Estos El input comparativo Del inglés Si el resultado Es correcto Porque acá Result Significa resultado correcto Entonces la contraseña Den 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 Es el luego Del inglés O sea No es Para que vean Que no es complicado El lenguaje Contraseña Luego Breach Breach Es el El código Que nos deja pasar Que nos deja entrar Acceder al programa Si Y acá termina El código Que es correcto Si el resultado Y noten que el resultado Tiene este guión Que no sé cómo es el nombre Que significa El resultado incorrecto Es igual Una contraseña De resultado incorrecto Una contraseña Incorrecta Luego Va La variable De resultado Va a ser igual A un mensaje De diálogo De nombre error Contraseña Incorrecta MVOK Que es esto MVOK Es el que nos aparece El único botón Si Acá Con doble clic Podemos Cambiar Un poco mejor Lo que es la La variable Tenemos más Más botones Con esta variable Así como viene Tenemos el OK O sea Nos dicen Contraseña Incorrecta Y tenemos el botón Que dice OK Después abajo Tenemos el próximo Es OK Y cancelar Abort Retrie Ignore Como el programa Está en español Lo va a traducir Y va a aparecer Abortar Intentar de nuevo Ignorar Y sí o no Cancelar Si no Y A ver Que me ve Acá Intentar de nuevo Cancelar Vamos a dejar un OK Porque no es una opción No es Una opción múltiple Si es un OK Y tal Bueno Int Que es acá Lo mismo que esto Estoy tranquilo Poniendo lo mismo acá Que acá Va a estar bien Acá no modifiquen nada Sint Es igual a uno Luego Se ejecutará La carpeta de source Bueno Se ejecutará El source Que el código Que significa Que es incorrecto ¿Si? Que hace que Si Que Perdón Se ejecuta la source Que dice Que después De tres veces Ser incorrectos Va a salir Del programa A ver Si yo tengo Publicado No Tengo preguntas Repito Cualquier duda Cualquier cosa Que no se entienda Por favor Pidamelo Si Si el resultado ¿Dónde iba? No, acá Bueno Va a ejecutar La carpeta source Esta carpeta hace Que después De tres intentos El programa salga O sea Con un volver a entrar Ya estaría Bueno Acá muestra exactamente Error Aplicación Punto exit Esta variable No, no Esta variable no Esto significa Que la aplicación Va a salir Como está explicando Si el error Un error De Que significa Que el Que ha resultado Incorrecto Si La variable De resultado Incorrecto Significa Resultado Y este guión Si el error Guión Es igual a cero Luego el resultado Mensaje de diálogo Error Tendremos La misma El ok Que dirá Me perdí No Ahí está Tendremos el mismo mensaje Si Y acá Al final De salida El código Si yo borrar Acá Nos daría Mensaje incorrecto Y no sé Que haría Google El programa Esta última Código Lo que significa Es Aplicación Punto exit O sea Que la aplicación Se va a salir Bueno Y los tres Que son Necesarios Para finalizar Los source Muy bien Esto Esto Es El icono Que va a aparecer Por ejemplo Cuando hay un error Sistema Aparece el icono Que es la Cruz Vamos a ver Que opciones Tenemos Acá El icono Que es la Cruz Sin icono Que sería un cuadro De diálogo Simplemente sin nada El icono Stop El icono Pregunta El icono Exclamación Y El icono Información Si Vamos a dejar El de exclamación O el del error Mejor Vamos a dejar Stop Dale Esto No Tengo bien Claro Lo que es Si Porque no No cambia Nada No dale Vamos a seguir Vamos a darle Aceptar Vamos a publicar Y vamos a ver Lo que pasa Escribe la contación Como nos aparece El cuadro de diálogo Con la incógnita Y dice Escribe la contación Acá Yo voy a escribir Para que vean Que no Que no son cosas Que invento Vamos a copiarlo Recordemos Que la contraseña Era shopping Vamos a aceptar Contraseña incorrecta Vamos a darle Otra contraseña Contraseña incorrecta Otra cualquiera Incorrecta Bueno A ver Acá Me equivoco Acá andaría Diez intentos Después de diez intentos Contraseña incorrecta El programa se cierra Ah, ahí está Bueno A ver Eso es lo que significa Lint Si Me confundí Disculpe Eh Proyecto Acciones Esto es lo que significa Lint Bueno Vamos a dejarlo en tres Si Entonces vamos a publicar Previo Bueno Contraseña Vamos a poner Cualquier cosa Bueno Ahí se cierra el programa ¿Si? Entonces vamos a proyecto Vamos a secciones nuevamente Eh Verificamos que todo sigue común Que el source jamás cambia Otra cosa que quería aclarar Porque en Visual Basic Por ejemplo Hay muchas secciones En las que el source Cambia Dependiendo de la acción Que se realice en el programa Eh En Lua no es así ¿Si? El source jamás cambia Bueno Vamos a publicar nuevamente Y vamos a Poner la contraseña correcta A ver que Esta ya está oscura Y no veo el indicado Bueno Ahí nos dejó El acceso al programa Vamos a desaparecer la imagen Y vamos a aparecerla nuevamente ¿Ok? Eso es Lo que queríamos Mucha gente Me ha Me ha preguntado ¿Si? ¿Cómo Hacer A ver si me explico ¿Cómo hacer que un video Sea Que Al entrar al programa Se vea un video El cual Es de Luego Al terminar el video Entra Al Al programa ¿Si? Por una redirección No por un botón Que nos redirigiera Bueno Vamos a Eh No hay Perdón En imagen Página Perdón 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 Vamos a Vamos a Por una imagen ¿Si? Bueno Esto es posible Con un script También Pero este script En particular No viene Como el de contraseña No viene No viene Con lo que es Eh Perdón No viene Lo que es Eh Con lo que es Los scripts Default Perdón Que me trinquee Entonces ¿Qué pasa? Es un script También Bastante difícil ¿Si? Aunque parece Fácil Es difícil Vamos En Project Vamos A Accions Esto si quisiéramos Poderlo en el proyecto Pero esto Eh Otra Conexión Mira Esto por lo general También causa Muchos errores Así que vamos a poner El script De la página En particular ¿Si? Vamos a poner El script Vamos a pegar El script Bueno Max A ver Esto es Dependiendo De lo que dure El video Es como lo vamos A dejar Eh El aplicas Eh Max Significa Cuanto tiempo Va a estar En esa En esa página En este script Eh Por lo Por lo normal El max Es siempre El máximo Una variable Llamada max Bueno En este caso Vamos a Vamos a ponerla A ver que videos tengo Bueno Vamos a poner La introducción De Anonymous Ya que no dispongo De otro video Vamos a dejarla En el escritorio Ok Vamos a agregar El video Ah Otra cosa Muchos me dicen Que al no poder Editar Correctamente Esto Lo que es En Miraren Acá hay una rama Si La rama Está dentro Descargas Admin Users Usuarios Disco local C Equipo Si Bueno Esta rama Nos va en la Atrás y adelante Porque al cerrar Y abrir nuevamente Esta ventana No tenemos Del atrás Entonces bueno Esto es Bastante Cómodo A la hora De usar Vamos a entrar A ver Vamos a entrar De esto Es el escritorio Vamos a buscar El video que yo puse No se ven más que carpetas Si esto es una carpeta No se ven más carpetas Si vamos a darle a mostrar todos los archivos Vemos que cambia y que muestra todas las extensiones Si Y vamos a buscar El video Acá Ah no le gusta entrar Bueno Nos aparece con la resolución Si Con la chicar No No va a dar la I Bueno Otra cosa que quiero aclarar Eh Luego Luego Con el script Que vamos a poner El botón de play Pause Pausa Stop Y para adelantar Y retroceder Queda inutilizado Si No sirve más Eh Eso es por el script Que vamos a utilizar Si Dale doble click O click Propiedades Al video Podemos ver el estilo Si Vemos todos los estilos Vamos a poner un euro Vamos Vemos que es como cambia Vamos a poner no A ver que demora Bueno esto es Eh Algo que se Por lo general se usa así Si Porque al que han utilizado Es totalmente Eh Queda como desagradable Como mal creado Si me Si me voy a explicar Bueno Ah Vamos a darle Vamos a abrir el script A ver A ver Donde lo puse A ver Perdón Que acabo de perder el script Quiero aclarar Que yo no llevo Mucho Sin lo que es A tu play Luego Luego voy a A decir A lo último Voy a decir Cuanto es que llevo Vamos a poner la reseña Eh Shopping Vamos a accesar el programa Bueno Terminó el video Y no redireccionó Si Esto es porque yo pegué el script En Dios sabe donde Y no No Lo puse mal Si Yo llevo muy poco En lo que es el autoplay Y me confundo Ya verán Bueno Eh Al menos Hubiese hecho Porque muchos Pensarán que yo sigo Por hacer La creación de Trojanos Y no la voy a hacer hoy Porque Pensé que Va demorar demasiado Si Entonces La creación de Trojanos No la voy a hacer hoy La voy a hacer En otra clase Ya Ya hablé con Darío Si Entonces Vamos a poner El 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 Escript Acá On Show Vamos a pegar El script Vamos a agregar Un máximo Vamos a poner El 16 Que es lo que demora El El video Y vamos a Entrar a Previo Vamos a poner La contraseña Ya sé lo que está Vayando El script Lo que nos permite Pasar a la página 2 Si Acá no tenemos Una página 2 Sino que tenemos Como les digo El error de identidad Que tenemos otra página 1 Por haberla cambiado De entrada A ver Vamos a ver El script ahora Ven Ven acá Teníamos un error de identidad Ahora vamos a saltar Como acá dice Página Saltar A página 2 A ver El error de identidad No Bueno Siéntese No 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 Y ahí tenemos El salto Si Le pusimos 16 segundos Que es más o menos Lo que demora el video Y No es que Dejase desaparecido Sino que le agregamos Que a la página 2 No le agregamos nada Por lo cual El video Deja Parece Que a veces Dejase desaparecido Pero no Vemos Que la página 2 Está en blanco Si Entonces Eso es el salto De página Bueno Vamos completando Si Ahora lo que veremos Va a ser Simplemente Lo que es un pack Vamos a ver Si podemos Si voy a poder Dar otra clase Si De lo que es Autoplay Una segunda clase En donde vamos a Ir más avanzado Si Más A lo que es Como Como hacer Determinadas Acciones No No solamente Ir a lo que es Un pack Si no Ir a determinadas Acciones Por ejemplo Aunque a ustedes Les parezca ridículo El poder Entrar a lo que es La cuenta De youtube O la cuenta De lo que es facebook Es un avance grande ¿Por qué? Porque Se puede utilizar Para por ejemplo Editar un hosting Si Y así Lograr Lo que es Lo que hace No sé explicarme Lo que hace el script Si Que el script Haga Que suba Por ejemplo Los archivos necesarios Para un Para un phishing Fishing Ok Entonces vamos a poner Un nombre A la página 2 Vamos a ponerle No sé Vamos a ponerle Inicio Vamos No olvidemos Editar el script De inicio Para que en vez De que tengamos Ese error Como les contaba hoy Tengamos Lo que necesitamos Vemos que Al analizar Por fin Lo que es la página En sí Tenemos que cambió Automáticamente Inicio 1 Si Esto No es No es que yo Me esté contradiciendo Cambió el source Por un error Por algo De programación Si Por algo Que pasó En la programación Jamás Va a cambiar El source Cuando un usuario Está usando Nuestro programa Vale Entonces vamos Ya inicio 1 Entendiendo Que esto va a ser La introducción De anonymous En inicio Inicio 1 Va a ser Donde va a llegar Y va a decir Bueno Que hago Bueno Vamos a empezar Lo que es un pack Vamos a ver Si tengo la suerte De encontrar El botoncito De salir Acá está Los usuarios usados Vamos a ponerlo acá Vamos a darle Bueno Ya explique Esto Si lo voy a hacer rápido Vamos a crear Un botón Más Vamos a buscar Otro botón Otra cosa En galería Están todos los botones Que nosotros Tenemos integrados Si Luego voy a Lo hubiese dicho Ahora Pero no sabía Como hacer Que ustedes Descarguen Lo que yo quería En la galería Tenemos Lo que son Los botones Que vienen Con el programa Estos botones Por ejemplo Como el de la cruz Que acabo de usar Ustedes no los van a tener Por A ver Me preguntaron algo No los van a tener Si Entonces Es un pack De botones Que yo Luego en un tutorial Les voy a Les voy a mostrar Si Entonces A ver que Vamos a crear Un botón Modo De estos Común Y vamos a ponerle No sé Programación C plus Esto Vamos a ver Una acción rápida De abrir un documento Como vimos hoy Y vamos Aprender a programar Con C plus Si Entonces Ya vimos Que No voy a pasar Por todo el video De vuelta Porque va a demorar mucho Entonces ya vimos Que esto Como funciona El pack Como Para hacer un pack No necesitamos Poner el script Porque es lo más básico Tenemos el abrir El documento Tenemos para Para buscarlo Si Acá Como se va a ejecutar Normal Que se va a ejecutar Sobre el proyecto En una ventana Normal No No maximizada Ni minimizada Si No sé Como se llama Bueno Acá tenemos Para minimizado Y la ventana Maximizada Sobre el proyecto Yo lo voy a dejar Normal Si activamos esta casilla Al darle click Va a salir del proyecto Abriendo Lo que es el documento Si Entonces Vamos a cambiar Lo que es el botón Vamos a darle ajustes Vamos a ponerle No sé Vamos a crear otra página En la que va a ser Programación Vamos a un salto de página Vamos a dejar pendiente Vamos a añadir una página Usarla en propiedades Vamos a Programación Vamos a ponerla Como dije Vamos a hacer solamente un pack Si Por lo que soy En buscar Bueno Entonces A programación A este botón Le vamos a dar En acción rápida Vamos a cambiar A página específica Y vamos a A dar la programación Si 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 no Si no configuramos Un botón Para que esto pase No vamos a tener acceso A la otra página Sería como una página Oculta Que no le serviría a nadie Cuando el proyecto Este hecho Vamos a aceptar Tenemos la página En programación En programación Vamos a Vamos a poner El botón de salir Para que no haya Que cerra el programa De esa manera Vamos a configurarlo Nuevamente Vamos a crear Otro botón Vamos a ponerle Programar En Python Estos programas Son buenos Después los voy a subir Como port Vamos a darle A los colores Vamos a ponerlo Por acá Vamos a darle A la acción Abrir un documento Vamos a buscarlo Ahora Para que Programar En Python Vamos a copiarlo A pegarlo Este tema De copiar Y pegar También es muy útil Si no usáramos Si usáramos Otro botón Por ejemplo Uno de los últimos Para no tener que buscarlo Nuevamente Vamos a cambiarle El nombre Vamos a Programar En C plus Adición rápida Abrir un documento De vuelta Llamar en C plus A ver No lo pudo ni liar El malito botón Entonces vamos a presionar Vamos a presionar Vamos a presionar En la barra Si Vemos que nos aparece Una línea azul Vamos a arrastrarla Hasta donde queramos Para poder Alinear Lo que hace Esto también Es que nos da Más sensibilidad Para poder alinearlo Vamos a borrarla Vamos a borrarla Vamos a borrarla Abrir otro documento Ya está Por la ruta Si La vamos a cambiar Porque fue un copypegue El título botón era No En Fight A ver Que fue lo que puse Ya estoy confundido Programa en Cplicos Perdón Ahí está Y este Fight Muy bien Bueno Vamos a pegar Vamos a Dar A agregar Aprender HTML Action rápida Bueno Como Como dijimos El cursor Siempre Podemos apretar La fecha negra Otros que son También Bastante Bastante Detractivos Acá En Source En Script Si pusiéramos El Source Por ejemplo De lo que es El código Autoplay Se abriría El documento Pero no dejaría Como me explico No dejaría Usarse Si Hasta Que pusiéramos La contraseña Mira 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 Que abuse Yo también Mira Para Si le pusiéramos Dos guiones La contraseña De inicio Si Este error No pasaría Sin querer Pegue el título ¿Ven? Fue ignorado Totalmente Y no pasó Nada Vamos a darle Un previo Recuerda que en el video Redirecciona Vamos a programación AprenderHTML Nos abre el documento Con un error Gigantesco ¿Si? Porque si nos dejó Utilizarlo Este código Está más bien hecho Para lo que es El inicio Del programa ¿Si? Bueno Tres intentos Y no cerro Como ponieron Esta página Esa página Que nos aparece Es la publicidad De Autoplay Que nos va a aparecer Siempre Siempre Con ese código Que usamos Y bueno Vamos a quitarlo Vale Ese es tal Bueno Vamos a volver A la página Inicio Y vamos a ver Que más tengo Vamos a poner un código Deja que Perro de mierda Esto es lo grande Vamos a poner Uno de Hacking Este mismo programa Que estoy creando Uno con ustedes Lo voy a subir Después como Aporta Shopping Por los libros Que tiene Que son bastante Interesantes En serio Bueno Vamos a crear Una nueva Una nueva pestaña Hacking Fondo de página No Esto no es Si A lo cual Le pondríamos A ver No lo estoy Jodiendo con los perros Ja ja ¿Qué? ¿Qué? No No entendí Dord Bueno Vamos a poner Otra imagen Si Vamos a poner La misma Porque ya tenemos La máscara Si cambiara La máscara Todas las otras Quedarían mal O sea A la hora De usar una máscara No estamos decidiendo A poner una imagen A todo el proyecto No es como Si usáramos El proyecto Con puntas Como se le llama Que podríamos cambiar La imagen Continuamente Si las otras Si las otras imágenes Estuvieran la forma De la pata Al tigre Y todo eso Entonces se podría utilizar Este no es el caso En hacking Vamos a agregar Los otros botones Si Los cuales vamos a Seguir poniendo Las rutas Vamos a ver Bueno Si serían Sería formando El pack Si Otra cosa Que vale la pena Aclarar La barra esta Que dice De cero Hasta que da Que Dios sabe Donde Cuanto es Muestra Cuanto pesa El proyecto Cuanto va pesando Como yo dije hoy No es necesario En autoplay Que tengamos El proyecto al lado Para que se ejecute Ejecute Entonces Bueno Es una buena referencia Que nos vaya mostrando Cuanto es que va pesando El programa Si Puede que pesa Dos gigas Por ejemplo Nadie lo va a descargar Está obvio Bueno Así se va fomentando El programa Se va Se va Haciendo más grande Lo que es un pack Bueno Cuando pueda hacer otra clase Después de hablar con Con Darío Bueno te pregunto ahora Darío Cuando voy a Cuando podría hacer otra clase De vuelta Eh no sé De pronto si lo tienes planeado Sería para De mañana De hoy en 15 Que está disponible ¿Cuándo? ¿No entendí? De hoy en 15 O espera ya te digo Fecha exacta Dale ¿Qué te parece el 25? 25 de diciembre No 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 Imposible No Si por eso El 22 para adelante Era imposible Entonces Si quieres lo dejamos para Este martes Este martes después de la clase De Leonardo Este martes mismo entonces De acuerdo Este martes Bueno Entonces ahí Enseñaré Como por ejemplo Hacer que se registren Como Que haya que registrarse Para poder entrar Que hayan O sea Input Que generen algo Como ya explicaba Que no es necesario Que haya que completarlo ¿Si? Mientras me parece Que tendríamos que ver Lo que son las herramientas Por ejemplo El nuevo objeto de Flash Acá Vamos A seleccionar Algunos de los muchos Flash Vamos a entrar a escritorio Vamos a entrar Autoplay Vamos a poner un libro cualquiera Bueno A ver Me equivoqué yo Perdón Vamos a Un nuevo objeto PDF Ahora si Archivo URL Esto está bueno Porque no es necesario Descargarlo Si Acá ponemos la URL Exacta Donde está Y no Y ya está Vamos a ponerle Aprende de programar Con Ficto Bueno Al publicar esto Se vería el programa Tal cual Con una línea Para poder bajar Y poder verlo Como 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 Este Del proyecto mismo Después está El objeto Que está No vale la pena Aclararlo Lo que son Los Radio Button Si Que es esto Vamos a mostrar Lo vamos a poner En el inicio Ya Bueno Este proyecto Yo después Esta noche Lo termino Lo subo Lo subo Y ya el martes Le digo Lo doy al link Por los Por los libros Que tiene El texto Vamos a borrarle Vamos a darle Tres opciones Si Sobre el proyecto Vamos a borrarle Este proyecto Es genial Sos Un genio Y otro Quiero Aprender Bueno Mucha variedad Bueno Vamos a Aprender No se ejecuto No se ejecutó Ahora Bueno El Hopping El radio Otton Si Es La opción Que nos da De seleccionar O sea Podríamos hacer Por ejemplo Con la opción Del botón De enviar un email Hacer que Nos envíe el email Con las opciones Que queramos Entendés Por ejemplo En el proyecto mismo Yo podría poner Que quieren Para el martes Y dar varios Radio button Si Y con un send email Para que me lo mandara Mi email Por el cual Yo tuviera Una base Bueno Varias cantidades De votos De los cuales Se elegiría El que tenga más Por ejemplo Si Vemos que el botón De salida Es funcional Ahí Eh Bueno Bueno Creo que Por ahí estaría Lo que es Lo básico Si Lo básico De autoplay Quiero destacar Todavía Que autoplay No es Simplemente Un pack Como lo estamos Utilizando ahora Hay muchísimas Utilidades Si Por ejemplo Tengo Creo que tengo Un pack De lo que es De VampireGoth Acá Bueno Este programa Está creado Por el Por el Programador De VampireGoth Si No tiene No tiene mucho Del otro mundo Que es Esto es Un Si no estoy mal Un escaneo De lo que es La página Para lo que es Un device Acá se pone La url De la vulnerabilidad Tipo la vulnerabilidad De la noticia Que no la recuerdo En este momento Le das Le das a escaneo Si Y bueno Y ahí te Copy past Tu url Si tuviese La vulnerabilidad Y acá Nos aparecen Los resultados Entienden O sea Acá Atrás de este programa Hay muchísimo Muchísimo Código El cual no viene Integrado El programa Si Me sé explicar Entonces Son códigos Que hay que hacer A mano Que lo haremos En la próxima clase Haremos códigos Más fomentados Bueno Yo creo que Hasta por ahí Estaría Si alguien Me quiere hacer Una pregunta Darío Vale Dijiste que Tenía preguntas Si si Vale Entonces Ahora vienen Las preguntas Ya vas a dejar Hasta ahí ¿Verdad? Vale Entonces Hagamos esto Que pregunten A través de tu Facebook A partir del mío O si no Que lo publiquen En el murela comunidad Aunque mientras Mientras hablabas Me hicieron una pregunta Por aquí Ya me han hecho Una pregunta Diego Rangel Calderón Él decía Que Que Cómo se podría Quedar en Autoplay Un formato de registro Donde se puedan recibir Contraseñas Etcétera Bueno El formato de registro Es Una A ver Se crea Con muchos inputs Si Cada input Tiene un código En especial Claro Si me sé explicar Esos códigos Después pasan Por otro Por otro script Que es el que Ve si los códigos Son válidos O sea Si tiene De un número mínimo Un número máximo De letras El usuario De contraseña Y es Válido Si me sé explicar Eso es una de las muchas cosas Que haremos La clase que viene A ver si tienes otra Ah listo pues Espera ya mira Bueno 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 Esto no va a ver con por lo que haría por ella entonces si hasta el momento no hay más preguntas, no encuentro más preguntas bueno cualquier cosa que me dice la mi feo ahí a ver, me hablaron y está de acuerdo bueno pues bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima listo, listo, vale, muchas gracias a usted Jesús bueno entonces hasta aquí fue la emisión pues del día de hoy Jesús Dalpra nos acompañó con su conferencia de autoplay bueno esta conferencia quedará guardada en YouTube para que la puedan seguir viendo al igual superaron los videos en el sitio web antes no tomaron el servidor muchas gracias a cada uno de los que estuvieron viendo y pues los dejamos, hasta una próxima y Gracias por ver el video.